El GP de Singapur 2023 entró a su etapa cumbre luego de haber finalizado la práctica libre 3 con un Carlos Sainz Jr. que marcó los tiempos en el circuito de Marina Bay, por su parte, Sergio Checo Pérez quedó en la octava posición. Luego de que las condiciones climatológicas afectaron un poco la pista previo al comienzo de la práctica libre 3, esto no fue impedimento para que se llevara a cabo el último ensayo previo a la clasificación en Marina Bay. Luego de registrar en la práctica libre 3, se coloca como el máximo favorito para llevarse la pole position en el GP de Singapur 2023. El circuito de Marina Bay se prestó para que la mayoría de los pilotos de Fórmula 1 utilizaran compuestos medios y duros, sin embargo, los de Mercedes-Benz mostraron mejor consistencia a lo largo del último ensayo previo a la clasificación. Tanto George Roussel como Lewis Hamilton supieron administrar de buena manera sus neumáticos a lo largo de la práctica libre 3, por su parte, Red Bull se llevó las cosas con más calma y dejó sus mejores cartas para la clasificación del GP de Singapur 2023. Sin embargo, en la parte final de la práctica libre 3, los pilotos de Ferrari apretaron para quedar en los primeros lugares teniendo como protagonista a Carlos Sainz Jr. de este último ensayo. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.